¡Se va a levantar! 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 ¡Que esta vez muy contento! ¡Difruto la vida con gran sentimiento! ¡La Mesa Servida con sus derivar! ¡Que traigan de todo pa los invitados! ¡Los menores vino salgan pa' brindar! ¡Que se harán en el mal, de bocan asomar! ¡Que vengan las babies pa' verlas bailar! Y un BegcILL para fetejar... ¡Se va a levantar! ¡Se va a levantar! ¡Se va a levantar! ¡C demain! Mejor es armas le gusta portar Pechera, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de algún atorón Carros calentura yo tengo el tetón Llega el gobierno no hay que preocuparse Maleta de veces tengo pa' arreglarme Cuando no hay trabajo me cuesta pasear Me voy pa' Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo, también escalen Yo soy muy aler y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cacurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jardín yo he visto tener Y traigo charolas también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Estoy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse A un grupo norteño sea pa' remangarle Que vengan las venís, vamos a bailar Que el cabo es brillante, es ahí para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar A ese agua y de copas vamos a brindar Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato Con alegre y con apán Voy a empezar mi relato Con alegre y con apán En las calles de Miran Se volvió el hombre Caimán En las calles de Miran Se volvió el hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Un caimán muy singular Con cara de acero mal Un caimán muy singular Con cara de acero mal Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Báilene El signo de admiración Come queso y come pan Y toma trago cerrón Come queso y come pan Y toma trago cerrón Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Báilele, báilele Báilele, québrala, québrala viejo La acción la dice Se va el caimán, se va el caimán Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Su marido dice Diario va los bailes Diario va los bailes Si arranca la banda Y la llana luis Luego busca bailador Y la llana luego Luego busca bailador Y la llana se Y la gente le vive La mejor de la llana Para la quebradilla Y la llana se mueve Arrimó que le tocó Ella baila de todo Nunca tiene su trote A ver compadre Paco Ay, como me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Vamos a medirle que te saquen a bailar Dice el Ruso A todos los fans de los salameños que cerraron la calle Dice el Ruso Ay, como me duele, como me duele Como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele Como me duele que te saquen a bailar Que te saquen para atrás Que te saquen para atrás Como me duele Como me duele que te saquen a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!